¡Gracias Jorge! Por cierto, un fuerte saludo a los hermanos Ayala en la primera de julio. Comunicaciones por el segundo, ¡cabezazo! Tapó Santiago Morandi, apareció en la jugada preparada a la espalda de todos los defensores, el brasileño Iberton Páez con el arco a su disposición. Cabecea frente al guardameta Morandi. Era muy fácil realmente, muy mala marcación por parte del Deportivo Xuchitepeque, Wilson Lalín fue el responsable de dejar de forma solitaria Iberton Páez. También el brasileño tiene su mérito de contacto de cabeza Morandi con la segunda atajada de la noche. En el arranque de esta transmisión nos parece una tarea, serán los juegos de vuelta de las semifinales del torneo de Copa. ¡Remate Morandi! Ahora sí, con dirección, el cañonazo que mete el equipo crema Santiago Morandi se estiró hacia su derecha. Para el contrarremate dejado por Morandi, que por aparte de quitarlo y atajarlo, lo hace hacia un costado, que hay que resaltarlo en una muy buena técnica por parte de Sudason Aguilar. Bueno, así que se fueron los nuevos, ingresó un experimentado y que tiene ya mucho... Mejor para ellos, te lo digo yo. ¡Buen trato! Abajo el centro, el primer palo Morandi. Y qué mejor para Comunicaciones que venga siendo... Comunicaciones domina el partido, este es Brian Ordóñez, ¡al primer palo! ¡Gibertón Páez vuelve a tener otra situación clara en la portería venada! Ahora el centro fue por abajo, arranca bien en defensa central que había ido en la jugada de táctica fija, y no pudo rematar. No, no hace contacto, el bate y Brian Ordóñez con un busca piernas, Morandi bien en la reacción porque tenía que custodiar su responsabilidad. Con 10 viene Discoa, se encamina, remate, tapó, Morandi. Muy anunciado, no la hizo la lógica, Discoa quiso cambiarle el palo, Morandi ataja, córner para Comunicaciones. Hay que darle el mérito al arquero, aunque me parece que no está bien cobrado del todo por parte de Carlos Discoa. Bien Santiago que adivina, la manda hacia un costado. Esto puede servir de estímulo para la visita, aunque tenga uno menos, pero no todos los días se tapa un penal. Y otra vez Morandi de forma espectacular. A mi entender hay que darle el mérito siempre al guardameta y lo tapa bien Santiago. Un centro cerrado, mete los puños, otra vez Morandi, quedó el rebote. Para liquidar el partido Discoa, deja con ventaja a Montepeque, se arrepintió Morandi. Aquí está Tránsito en el segundo palo, Morandi, con la pierna logra salvarlo en la noche del bati. Ha tenido tres, Brian Ordóñez. Y en todas se le ha negado la anotación. Es que a ver cómo te lo explico, te lo dije hace, ¿qué serán? Cinco o seis minutos, lo hace todo muy bien Brian Ordóñez. Es un jugador solidario, es un futbolista con situaciones creativas muy interesantes, desborda, te amplía la cancha. Pero sencillamente el gol, hoy se demuestra que lamentablemente no es su... ...de definición. Me parece que la confidencia... Es que esa era la parte contradictoria en el comentario hace algunos minutos, ¿verdad? Hay que trabajar en definición por el volumen. ...la falta de productividad o de balones dados a modo para Hernando Ferreira. Morandi otra vez. Noche fría en el Cementos Progreso. La panorámica del escenario, Morandi... ...la nueva Lanclardec, atención, qué gran asistencia, salió Morandi desafiante, otra vez Morandi... ...del partido nos vemos por allá. Va a marcarse tiro libre el centro, el primer palo viene el guardameta Santiago Morandi. Los aplausos de la afición mazateca en poca cantidad aquí en el Carlos Salazar. ...tocando Luis Fischer, González... ...se equivoca al final de cuentas, bien el guardameta Santiago Morandi, se equivocaba Jorge Kutvor. Mejor delantero de la USA día, Jorge Kutvor. Le pone un balón, casi, casi lo alcanza. ...gallo la mejor cerveza, Elkin González, el centro, viene el guardameta Santiago Morandi. Viene el guardameta del deportivo Xuchitepeques. Xuchite casi no llega, la tiene la Universidad de San Carlos, Carlos Camiani, se recorta, va a centrar, rebota en el defensa. La gana el guardameta Santiago Morandi, se rifó, se rifó el físico el guardameta mazateco. ...garcía, viene el guardameta Santiago Morandi. ...en esta primera parte del juego, cero por cero, es el marcador, sale bien el guardameta Santiago Morandi. Saca rapidito para Edward Santeliz. ...llega al corte, la defensiva, le tiene una vez más el remate. Providencialmente, marcaba el árbitro ya, en el área del cuadro mazateco. ...a manera de nadie que cierre la pinza, la cura todavía, el elemento del equipo de Malacatán. Ahora sí... ...el poder del guardameta Santiago Morandi, que achica bien, pero... ...hay que hacer mención... ...el toque largo, mira, la filtración, viene el corte de Pablo Melgarra. Velázquez, el contaremate que llega, y viene el guardameta Santiago Morandi. Le están pateando de media distancia al guardameta Venado, pero hasta el momento ha respondido bien Santiago Morandi. ¿Y qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza Antonio, sabiendo que es una cancha sintética y se presta para realizar este tipo de... ...ya no hay para más, ya no hay inscripciones. Ya estamos en el cierre de la segunda vuelta del torneo, clausura del fútbol nacional. ¡El remate, el guardameta! El guardameta Santiago Morandi dice no, se emplea a fondo, envía el tiro de esquina. ...para Julián Chacón, toque de Chacón para Welcon, ahora sí la puede prender... ...remate suavecito... ...era Welcon quien remataba en segunda instancia, pero viene el guardameta Santiago Morandi. También los dos delanteros llegaron a buscar ese gol, pero... ...filtrando por la izquierda, aquí está el contragolpe Escarlata, para Darwin Oliva, sale el guardameta Morandi. Se barre a los pies del hondureño. Saca el guardameta del cuadro Venado. ...toque para Marvin Ávila, aquí está el Titteman totalmente solo, enfrenta la marca, ¡remate! ...remate su arras de césped, pero viene el guardameta Morandi. Estaba totalmente solo Marvin Oliva, Marvin Ávila. Eddie le pregunto qué está tomando. Ahí es la mejor cerveza, Antonio. Se encarrera, remató, y viene el guardameta Santiago Morandi. Por poquito llegaba Rafa González, ahí en proyección ofensiva. Arranca en este momento, Fernando Galo al centro, sale el guardameta Morandi. ...lo que ha tenido un cambio. Ahí vemos el centro, como Santiago Morandi se queda con ese balón que llegaba por los aires. Juventud Rectalteca está atacando y es mortal. Entonces en estos momentos hay otro remate más que ataca, que para prácticamente Santiago Morandi. Así que se está salvando el Deportivo Xuchitepeque. Este Juventud Rectalteca es simplemente una fiera herida, todavía no se ha muerto, porque está buscando el empate por el momento acá en el Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, pero no se le han dado las cosas. Gallo la mejor cerveza, y Eddie se va a preparar para las entrevistas finales del partido. Se resiente el guardameta Santiago Morandi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video